Hay sistemas de trabajo en línea, sistemas de trabajo colaborativo, hay sistemas de trabajo tipo Trello o tipo Intranet. En estas redes internas de negocios, de empresas, incluso las propiedades horizontales suelen tenerlas ya hoy en día para mejorar la calidad de la comunicación con todos los copropietarios y facilitar la distribución de la información y la comunicación a todos los residentes de una copropiedad. Deben tener bastante cuidado en cómo se gestionan los datos personales y cómo se manejan las políticas dentro de este proceso de tratamiento de datos, ya que al participar en una red interna, tú estás cruzando bastante información y conocimiento con las demás personas que participen de manera activa en esta red. Esto implica que no solamente compartes una idea, sino que puedes estar compartiendo fotografías que pueden llegar a poner en riesgo la seguridad de tu familia. Por ejemplo, una recomendación para redes sociales es que nunca jamás publiques fotografías de tu hijo o hija menor de edad con el uniforme del lugar donde está estudiando. ¿Por qué razón? Porque fácilmente si alguien quisiera hacerte daño, ya saben dónde estudia y ya tiene un punto débil tuyo para poderte hacer presión y convencerte de que hagas algo en contra de tu voluntad. Datos como esos, así de pequeños, pueden servir para lograr ese tipo de reacciones tan bruscas. Con fotos de hijos de gerentes de bancos se han hecho robos millonarios. Entonces, ten presente esto porque no solamente estás compartiendo una idea, estás compartiendo incluso datos a veces de posibles cuentas bancarias que tienes, datos de opciones de pago, datos de ideas en la red Wi-Fi de tu casa. Solamente al compartir la clave de acceso al Wi-Fi ya le estás permitiendo acceder incluso a la red de computadores que tienes. Y es muy posible que si es una persona que tiene algún conocimiento un poco avanzado en hacking o en cracking, pueda llegar a lograr obtener información de los discos duros de tus computadores a través de este Wi-Fi. También estás compartiendo opciones de compra. Hay redes internas de negocios, hay intranets de negocios en donde se gestionan compras cuando las empresas son muy grandes, por ejemplo. Y las oficinas de ayuda a los empleados, los fondos de empleados quieren ayudar a gestionar productos de los mismos empleados, generan mercados internos y puedes compartir botones de pago, puedes compartir, no sé, otro tipo de información también delicada y sensible que va a quedar de manera pública, si sea en una red interna, pero va a quedar publicada para que otras personas la puedan ver. Ten mucho cuidado en que compartes en este tipo de espacios, porque cualquier publicación que hagas va a volverse pública para un grupo específico de personas y este tipo de grupo va a poder usarlo como bien convenga. Espero que hasta acá vayamos muy bien de la mano en este proceso de aprendizaje de Ley 1581 de 2012. A continuación, vamos a ver el caso de Carlos, una persona que pensando en que podía hacer bastante publicidad y difusión de sus negocios, terminó metido en un problema gravísimo, porque no hizo caso de la implementación de la Ley 1581 de 2012 en el proceso de comunicación digital que estaba haciendo. Seguimos, soy Óscar Balbuena, Osabuena, y continuamos con este curso de Ley 1581 de tratamiento de datos personales.